664 es mi plaza para que sepa y se ubique Dar detalles nunca es bueno puede que eso perjudique Siempre fiel con la novena mi mascota un cholo es Pintle Me preguntan varia gente que si donde yo he nacido Me sorprende la pregunta soy de Tijuana mi amigo Pues mi acento los confunde no lo tengo de pido Mi raíz es de otro estado y el viejón de ella se vino Con mi madre por un lado buscando nuevo camino Llegaron con la tia Juana que anclaron su destino Dicen que ya no se van que a la tia tienen cariño Los que somos de Tijuana afirmamos que hay dinero Sin los riesgos no habrá gloria conocemos bien el juego La violencia no es ni fuerte otros métodos tenemos Son las playas presa y antro distracciones favoritas Aquí quedan mis ganancias consintiendo a las plebitas La suerte no echa raíces por lo pronto gozo al día Me mandé a hacer el corrido porque se que lo merezco No me gusta lo violento lo mandé a ser muy discreto No le quise poner clave menos el nombre que tengo Un tatuaje de una fiera luzco en el brazo derecho